hola hola buenos días espero que estén bien hoy voy a hacer unos tamales oaxaqueños que me han pedido la receta aquí yo en mi forma verdad yo pongo a hervir las hojas para que se limpien bien yo no las aso mi forma es así ya las tengo aquí las estoy lavando y a las ya las cocine puse agua caliente y las he hecho bien las volteo y todo así es mi forma verdad si me enseñó mi mamá y ahorita las estoy limpiando y las estoy ya esté cortando más o menos calculando le más o menos la pieza del tamal ahorita haciendo a todo lo que da este para hacer estos ricos tamales de mole tamales de mole luego haré más tamales de verde de rajas de varias tamalitos de chepil se hacen muchos tamalitos yo de frijolito pues ya he hecho siempre entonces así estoy al rato les voy a decir cómo voy a hacer los tal forma de hacer este los tamales ocupo cualquier hoy tan que si tengo vaporera pero ocupo esta ollita voy a poner agua y voy a poner esta cosita aquí la vamos a llevar a la estufa hay que ponerle bastante agua para que no se nos quemen los tamales es mi forma de hacer ya tengo el mole y la salsa verde voy a hacer tamalitos de mole y de verde entonces este es mi estilo allá en el pueblo le poníamos le poníamos carrizo para hacerle la camita así le poníamos carrizo le poníamos lo seco de la milpa perdón todo orgánico le poníamos su camita y aquí no aquí tengo esta cosita esta es la que voy a ocupar y voy a ponerlo al estufa ya tengo la salsita verde miren para los tamales ya tengo la salsita verde y ya tengo el mole voy a hacer tamales de mole y salsa verde de hoja de plaza entonces le prendemos a la estufa y empiezo a hacerlos aquí ya tenemos la masa y vamos a empezar a hacer los tamales aquí está la masa aquí están las hojas de plátano y empezamos así es mi forma verdad de hacerlos y hacerlos tamales oaxaqueños ya la ve la hojita no vengas para acá mi bebé no vengas para acá no vengas para acá bebécita a dónde a dónde a dónde a dónde vamos a poner esta hoja a dónde a dónde a dónde a dónde vas es por eso que así ya no hago muchos vídeos porque mi bebé luego luego viene para acá entonces limpiamos así limpiamos un poquito nuestra hoja y ya tengo una cucharita o una palita lo que sea esta es para nomás embarramos nomás embarramos la hoja de tamal con una espérame bebé no 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 vengas vete para allá vete para allá un momentito porque mi hija está aquí vete para allá vete para allá no vengas para acá vete para allá mi bebécita no vengas para acá estoy buscando la pala la palita para o con una cuchara con lo que tengan pero yo tengo mi palita especial especial tengo una palita pero no la encuentro ¿verdad mija? ¿sí? tú también vas a ayudarme tú también vas a ayudar ok aquí está la la pala aquí tenemos muchas palitas pero esta es la que ocupo nomás que mi hija me interrumpe un poco y me pone nerviosa porque me da miedo que se vaya a quemar tengo sopa caliente que ya hice para ellos y así es como yo hago esta estos tamalitos miren así tamalitos oaxaqueños miren este sí es de maíz de maíz es como ustedes quieran hacer el tamal ¿quieres también hacer tamales? ¿quieres también hacer tamales? no mija vete para allá porque tengo mucho lumbre ahora tenemos mucho muchas cosas en la estufa ok aquí ya tengo la salsita verde y lo que yo hago es ponerle miren así bastante bastante salsita porque pues así me gusta que los tamalitos sean jugositos miren al sí la hoja ya la herví y así como yo así hago que las de verde los voy a poner una seña y voy a cortar la misma la misma hojita y los voy a amarrar así de así hagan sus tamalitos en navidad regalen sus tamalitos de salsa verde de pueden hacer de frijoles miren así empiezo yo voy a hacer no muchos muchos pero algunos voy a hacer unos no sé cuántos ¿verdad? pero sí voy a hacer algo así es mi forma ¿verdad? de hacerlos y así es como yo empiezo entonces yo les quise enseñar como yo hago los tamales oaxaqueños también la hoja a veces se rompe se rompe porque a veces no está tierna está muy madura y por eso se rompe la hoja pero así es como yo los hago los tamales esta vez no es con tortilla esta vez es diferente embarrados nomás así embarraditos y la y la masita es quebradita así quebradita la quebramos en el molino de mano también se pueden hacer los tamales de maseca si no consiguen el maíz así hago yo los tamales que me gustan que estén bien llenos de carne y que tengan sabor del chilito que le vamos a echar así es mi estilo así es mi forma así yo vendía tamales también antes tamales y atoles por eso así yo los hago y así voy a hacer varios a ver cuantos hago esta es mi forma de hacer los tamalitos así los voy a amarrar estos tiempos ya se friecito se antojan se antojan los tamalitos los calditos los atoles por eso ya empiezo a hacer esta receta entonces voy a seguir así es mi forma y ustedes como hacen sus tamales como los preparan porque hay muchas formas de preparar la masa esta masa lleva sal lleva sal lleva manteca esta si le puse manteca también las hago sin manteca con puro aceite pero esta vez si ocupe la masa con manteca entonces así nomás la embarra uno y voy a seguir haciendo más al ratito acompáñenme para empezarlos a poner en la lumbre una amiga me dijo que si podía hacer en vivo a ver si al ratito puedo hacer un en vivo de cuando empiecen los tamales de mole entonces así es como yo estoy aquí en mi cocina haciendo estos ricos tamalitos que voy a vender en la noche ya la gente llega muy tarde y yo empiezo a hacer mis tamales y aprovecho a hacer mis videos y por eso yo hago esto vendo la comida hay un señor que me comentó que quería un atole que tenía muchos y le digo si claro que si yo regalo también porque pues uno hay que regalar lo que uno tiene y si tienes un cafecito en mi pueblo siempre regala uno a la gente un tamalito un cafecito un pancito así entonces voy a seguir haciendo mis tamalitos gracias por estar aquí la hoja la hierbo la hierbo cocida y así voy a estar este día haciendo estos ricos tamales y a ratito regresamos ya voy a poner en la olla los tamales yo les pongo así como va hirviendo así así yo hago como ven hirviendo así los voy poniendo así conforme los voy haciendo los voy poniendo así como van van de a poco de a poco voy haciendo voy poniendo voy haciendo voy poniendo así es como yo los hago voy a seguir también si no tienen palita con la mano si no tienen la palita o así también la pueden hacer con la mano la pueden extender la masa con la mano también miren así de fácil así también se ocupa mucho la mano los dedos si no tienen la palita ustedes miren así estos tamalitos son muy fáciles muy fáciles de preparar y bien ricos bien sabrosos me quedan estos tamalitos ya y así hago la mucha carne les pongo para que estén ricos mis tamalitos entonces si no tienen la una palita o así háganla con sus dedos como ustedes se acomodan miren así así es como yo los hago no voy a hacer muchos muchos pero cuando es navidad si me piden 100 tamales 120 50 entonces si hago de bastantes pedidos cada tamalito lo doy a 4 dólares pero me tienen que decir con tiempo para que yo este cocine los tamales también hago pedidos miren así solo en los ángeles porque a otro lado pues no puedo mandar los tamales solo aquí si quieran su pedido de tamales también se los hago entonces voy a seguir haciendo y regreso con ustedes más tardecito bueno bueno aquí estoy con ustedes para los de mole aquí ya está el mole igual lo mismo lo mismo hago miren bastante hay que ponerle porque a mi me gusta que mis tamales estén con mucha carne miren así igualito así los de mole los de mole no los voy a poner sello así nada más los de verde sí porque si no pues ya vamos a saber qué son así es como yo hago los de mole los de verde voy a hacer poquitos no son no voy a hacer muchos muchos así pero así es mi forma mía cada quien tiene su forma su estilo de hacer los tamales también ocupo los dedos también a veces ya me quité los guantes porque así así es como yo los hago a veces la hoja se rompe esta se rompe y aparte está muy estaba muy dura muy dura lo bueno que se consigue pero no hay tiernito y así es como yo conseguí conseguí la conseguí la hojita verdad pero no había tierna está dura 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 por eso luego se quiebra pero así es como yo los hago los tamales yo hice el mole así el mole oaxaqueño luego les voy a poner la receta como lo hice y luego los tamales porque el mole es muy rendidor rinde mucho el mole este se me está abriendo y cuando se abre tengo que reponerlo con algo porque si no pues nos vamos no va a salir bien lo tengo que hacer así para que no se salga el molito si no vamos a embarrar toda la hoja y así como conforme los estoy haciendo yo los voy poniendo así como una camita así aquí ya tengo más y voy poniendo voy poniendo así como voy haciendo los tamales así los voy así los voy poniendo así es como yo los hago voy a lavarme las manos y este voy a ponerme los guantes entonces así es como yo estoy ahorita haciendo los tamales y más tarde vamos a probar de verde y de mole y así quedaron nuestros tamales y vamos a probar más tardecito y un cafecito ya están nuestros tamalitos ahora voy a servir está muy caliente hay que tener mucho cuidado son los de mole creo verdad y los de verde están bien calientes ya también se deshace la esta ya se le cae voy a agarrar unas pinzas porque ya los vamos a apagar ya vamos a servir nuestro tamalito así yo los hago cada estado cada región hace su forma esto es mi estilo el voy a traer un tenedocito y vamos a probar que bebes y vamos a probar y vamos a destapar así así el tamalito bueno nos tocó de verde miren que rico quedaron estos tamales así nos quedaron bien ricos bien calientitos miren bien buenos quedaron y voy a probar están riquísimos invito que lo hagan así bien buenos están otro día voy a hacer la receta de cómo preparo la masa y así los hago y así los pruebo casi no pruebo delante de ustedes comida pero esta vez miren si en medio estos son los de verde así quedan y así los hago yo este otra vez este es de mole miren cómo quedan así quedan bien ricos los de mole y los doy a cuatro dólares pero cuando me piden pedido pues hago vendo de mayoría también saludos a todos nos vemos en otro próximo video ven chau